...facción más respetuoso con el medio ambiente... ...que te proporciona hasta un 30% de ahorro energético... ...en calderas de condensación. Comienza a disfrutar del máximo confort en tu hogar... ...con el mínimo consumo. Infórmate en tu distribuidor comercial de Repsol... ...y en Repsol.com. Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Esta es, amigos oyentes, la sección Natalia por Argandia... ...en la sintonía, vivando 0-100.0 de su frecuencia modulada. La sección de la radio donde la protagonista nunca está. En vez de Natalia está Alicia Gómez Cebrián. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, buenos días. Buenos días, buenos medios días. ¿De temperatura? ¿Qué temperatura tenemos hoy? Bueno, pues al sol se está bien, pero hace fresquito hoy. Hoy se nota que han bajado un poco. Se nota, y más que se va a notar. Tanto cuenta que estamos prácticamente a un tiro de piedra ya del invierno... ...y en consecuencia de la Navidad. ¿Qué te parece la cosa? Pues bien, con ganas, ¿no? Hoy no vienes con el collar de ayer, ¿eh? Con el collar, no. Todos los días no vamos a ponerlo a ser mismo, ¿no? De collar, que parece. Ese collar de ayer parecía el gancho de una bicicleta. El hierro, el antirrobo de una bicicleta. Qué barbaridad. Bueno, pues Alicia pregunta, amigos oyentes... ...y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Alicia, Alicia Gómez Cebrián. ¿Con qué pregunta, querida Alicia, has sorprendido a tus millones de fans? Bueno, pues nada, hoy, como estamos a miércoles y todavía nos queda un poquito de semana... ...hemos venido con un tema sencillo. Y la cosa va de refranes. Y seguro que todos hemos oído alguna vez, o incluso lo hemos utilizado, algún refrán que hable de amor. Así que nada, hoy hemos salido a la calle para ver qué sugiera a nuestros oyentes el dicho... ...quien bien te quiere, te hará llorar. Vamos a ver lo que nos han contado. ¿Qué significa el refrán, quien bien te quiere, te hará llorar? Pues una pata en el culo y vas corriendo. ¿Qué significa el refrán, quien bien te quiere, te hará llorar? Pues significa que si te quieres mucho te hace llorar porque te hace mucho daño si... ...yo qué sé, si te... ...si te... ...que te dicen las cosas para... ...por tu bien. ¿No? ¿Qué significa el refrán, quien bien te quiere, te hará llorar? Mi mujer. ¿Su mujer qué? Mi mujer, bien me quiere, bien me hace llorar. ¿Y le hace llorar todos los días? Todos los días, y mi suegra más. ¿Y la mujer qué opina de este refrán, quien bien te quiere, te hará llorar? Dice el refrán que sí, es verdad, quien te quiere, te hará llorar. ¿Pero por qué? Porque te queda mucho... ...demasiado o no. O te quieres más y por eso lloras. ¿Qué significa el refrán, quien bien te quiere, te hará llorar? ¿Quién bien te quiere, te hará llorar? ¿Te hará llorar? A ver, es ese refrán de siempre, ahora que no... ¿Qué puede significar? Pues que significa, pues que te quiere, a lo mejor, o... ...que te quiere mucho. ¿Y te hace llorar, a lo mejor, pues...? ...por cualquier cosa. ¿Qué significa el refrán, quien bien te quiere, te hará llorar? ¿Qué significa? Sí, ¿qué puede significar? Porque te quiere bien, y no quiere lo peor para ti, entonces... ¿Y por qué le hace llorar, entonces? Hombre, porque a veces en la vida hay que llorar, aunque a uno le quieran bien, ¿no? Hay que llorar. Por circunstancias que pasan, ¿no? Te quiere bien, pero... ...a lo mejor le pasa a esa persona algo... ...que a ti te quiere, y lloras por ella. ¿Qué significa el refrán, quien bien te quiere, te hará llorar? Que quien quiera, que realmente te quiere, pues procura decirte lo bueno y lo malo. ¿Qué significa el refrán, quien bien te quiere, te hará llorar? ¿Qué significa? Porque el que está a tu lado es el que más malo es. ¿Y por qué le hace llorar? Porque te hace sufrir, te hace cosas malas, ¿no? ¿Entonces no te quiere? A ver, normal. Te quiere, pero no. A ver si me entiende. ¿Qué significa el refrán, quien bien te quiere, te hará llorar? Pues mira, es un poco raro que te hagan llorar, pero sí. Será porque te dan consejos y te hacen llorar, pero será porque te quieren bien. Por tu bien, ¿no? A lo mejor. Sí, por tu bien, sí. ¿Qué significa el refrán, quien bien te quiere, te hará llorar? Pues no sé, que si una persona te quiere mucho, hay veces que te hace sufrir. ¿Porque te da consejos o algo? Por tu bien. Por tu bien, o puede ser que no. ¿Porque se porte mal, entonces? Posiblemente. ¿Qué significa el refrán, quien bien te quiere, te hará llorar? Pues se supone que te van a enseñar algo aunque no te guste. Te van a dar a lo mejor consejo. Consejo, aunque no te guste oírlo, exacto, te puede doler, pero que puede ser bueno. Bueno, pues nada, como bien dicen nuestros oyentes, este dicho tan popular hace alusión al amor y, sobre todo, al amor entre padres e hijos. Y este refrán ya aparecía en el Quijote, haciendo referencia a que quien te tiene cariño o amor corregirá tus errores aunque te pueda doler. Y la mayoría de las veces los padres guían a sus hijos hacia el camino correcto y para ello es necesario que escuchemos críticas que a veces nos pueden hacer daño y nos pueden hacer llorar. Pero tenemos que tener en cuenta que todo es por nuestro bien. Así que nada, ya conocemos el significado de un refrán más que podemos añadir a nuestro refranero. Y yo me despido. Mañana venimos con un nuevo tema, Jorge. Pero mañana tendremos reflan o no? Mañana venimos con otro refrán también. Otro reflan. Sí. Reflán es doble flan. Sí. Reflán. Adiós, querida. Hasta mañana, Jorge. Natalia por Argandia con Alicia Gómez Cebrione. La sintónica de 0.100.0 de su frecuencia modulada. Alicia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de ella, de Alicia. Alicia Gómez Cebrione en la sintonía de Banda 0 y en radiosuristemadrid.com. Alí que te di, que te di, alí, alí, alí. Natalia por Arganda. Quien sabe, el próximo en responder puede ser usted. Este año te mereces la mejor noche vieja.